Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, en estos momentos nos encontramos en la Comic Con Internacional de San Diego, cortesía de Paladinos México, que son los distribuidores de Pappos, las únicas réplicas con calidad de museo. Y bueno, pues ahora queremos mostrar a nuestro querido Tigre Albino. Está muy bonito y se anda paseando aquí con nosotros porque estamos en la zona extra de actividades fuera de la Comic Con. Esto está ubicado en el estacionamiento principal del Petco Park, el Petco Park es ese que está allá atrás, donde juegan los padres de San Diego y es lo que está enfrente, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero allá afuera está el centro de exhibiciones. Bueno, lo que sucede aquí es que esta es una zona para los habitantes de San Diego, o no necesariamente tienes que tener una identificación de Comic Con para entrar. Aquí hay food trucks, podemos ver allá que hay barbecue, allá hay pizza de leña, por allá hay hamburguesas, hay yogurts, hay de todo, ¿no? Mesitas para que todos puedan comer, pero hay otro tipo de actividades que son las que están de este lado y esas están muy interesantes. Hay que hacer fila para todo ello, finalmente todo es gratis, pero hay que hacer la fila. Por ejemplo, esta actividad, vamos a pasarnos un poco por aquí, a ver si no nos dice nada. Esta es la cabaña de la activación de Ash vs. Evil Dead, una serie de televisión que aquí pasa el canal Stars y que creo que en México se ve por Fox Mass, creo. No estoy muy seguro. Y bueno, pasas, haces un recorrido por la cabaña de Evil Dead, por supuesto, y entonces después de que ya tienes la experiencia, al público que gusta pasar por esta opción, pues les dan una tarjetita y se ganan ya sea el morral, una playera, unos enfriadores de cerveza o una como sierra eléctrica de goma. Pero hay más actividades. Si seguimos caminando de este lado, podemos encontrar a las chicas de Hello Kitty que están regalando una serie de parches. Cada día están dando un parche distinto. Y entonces ahora nos vamos a acercar a una de ellas para que nos den un parche. Bueno, aquí están dando el parche. Y pues están invitando a que visiten el booth oficial en el Convention Center, el 4737. Y además que vayas y ver mercancía de Gudetama allá en la tienda que se llama Hot Topic. Y también hay varias cosas. Y aquí está, que es de Hello Kitty. Y miren el gatito que me regalaron. Está bien bonito. Bueno, allá sigue habiendo comidas. Aquí está la estación de radio que tiene promociones cada determinado tiempo. La próxima será a las 12 y media. Y están regalando playeras. Por ejemplo, allá hay unas playeras de Voltron, de los Amos del Universo. También hay una de Beastman, también de los Amos del Universo. Una cosa muy, muy padre. Y la forma en la que te lo puedes ganar es simplemente haciendo la fila. Igual que ya se está empezando a formar aquí la fila. Y pues juegas al plinco. Y según lo que caiga es lo que te ganas. Aquí está otra estación, su estación hermana que es Z90.3. Que tiene pues básicamente solo programación. Y aquí está otra activación de Razer. Que es lo que hace, es una app. Y aquí está para registrarse y todo esto. Aquí uno puede tener una experiencia de gamers para gamers. Esas son las famosas bolsas de la tienda de Hasbro, por cierto. Los que ya tuvieron opción, pues ya pudieron comprar ahí. Acá tenemos otra zona de activación. Esto es de Jack in the Box, el restaurante. Pero están con The Walking Dead. Cuando está funcionando la atracción, porque ahorita está cerrada. Bueno, te puedes tomar las fotos en el set como quieras. O sea, ahorita podemos ver todo esto. Ese es el apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, es el menú de Jack in the Box. Pero ya se ve todo de ruido por lo que ha sucedido. Pero aquí cuando sales, te tomas una foto, sale un zombie. Acá tienen la cámara y te lo mandan. Se hace un GIF de cuatro fotografías. Y eso es lo que te envían a tu correo electrónico. Lo puedes subir a tus redes sociales. Y hay pues varios props para que te puedas tomar una foto. Ahí hay una rueda de la fortuna que se la pone el estado de San Diego. Perdón, la ciudad de San Diego. Perdón, el estado de California, la ciudad de San Diego. Y esa cuesta dos dólares el viaje. De este lado hay una activación con sneakers y TBS. Que tiene mucho que ver con Team Coco. Que Team Coco es justamente Conan O'Brien. Y las personas pasan, hacen una fila también larga. Y tienen la oportunidad de fotografiarse aquí en un fondo verde. Con algunos trajes para tener una foto inolvidable con fondo. Y les demuestra que todos pueden ser superhéroes. De hecho, ese es el nombre de la campaña. Aquí tenemos juegos. Juegos de todo tipo. Aquí están haciendo el juego del pastelazo. Y bueno, aquí todo igualmente, ¿no? La fila para entrar. Están firmando algunos, este... Para que no haya problemas. Y bueno, la activación de PyFace aquí. Para que la gente pase un momento divertido. Ok, allá sigue habiendo más food trucks. Mira, hay un bus de Sony y los Cazafantasmas. Vamos a ver qué hay allá. Mientras podemos ver que aquí... Ah, pues aquí está el Electo 1. Podemos ver que aquí está el Electo 1 de la nueva película. Vamos a acercarnos un poco. Y pues podrán ver que es un Cadillac. Igual que la película original, pero es un Cadillac un poco más moderno. Y aquí adentro hay una activación con moneda, con pelotas. Bueno, tienen la oportunidad de aventar al banco varias pelotas. Y si se atinan, pues ya se ganarán un premio de Cazafantasmas. Pues esas son las actividades que se encuentran aquí afuera de la Comic Con. Ahorita hacemos un recorrido allá adentro. Otro aquí por las calles donde podrán ver más de la actividad que están aquí. Y recuerden que estamos, gracias a Paladinos México, los importadores de papos, las figuras, réplicas que son tan dignas de pertenecer a un museo. Y ahora mi amigo El Oso dice... Ahí nos vemos. Juegos, jueces y coleccionables. ¡Gracias!